Para los maestros jubilados del 2008, 2009 y 2010, el camino que les queda es retomar la huelga de hambre. Ellos aseguran que después de haber dialogado con el gobierno, los ofrecimientos no se han cumplido. Entonces ahora nuestra propuesta en la coordinadora es la huelga de hambre indefinida hasta que cumplan, porque el presupuesto que hubo para este año de 350 millones no sabemos para dónde se fue, ya no hay. Entonces el presupuesto del año pasado tampoco. Al pedido también se han sumado a los exdocentes del 2013, 2015, 2016 y 2017. En mayo la Asamblea solicitó que se abone estas diferencias y que los ministerios correspondientes, junto a los dirigentes de los jubilados, elaboren un plan de pago. Pero el Ejecutivo no le da la gana de cumplir con la ley y con los acuerdos establecidos. De ahí que el martes 2 de julio nos reunimos todos los coordinadores provinciales en Quito y tomamos la decisión de reiniciar la huelga de hambre ahora sí con el carácter de indefinido hasta ver que nos hayan depositado el dinero en nuestras cuentas. Ricardo Chimbo nos recibió en su hogar. Él relató que trabajó en el Magisterio 36 años y se jubiló en el 2016. Con el incentivo jubilar, planeaba educar a sus seis hijos. Ante la falta de este recurso, accedió a un crédito que ahora le es imposible cancelar. Sí, todavía siguen estudiando y todos son solteros, están en la universidad por graduarse y se necesita de urgencia el dinero, pero no hay. Y tenemos que acudir a los bancos haciendo préstamos, que ahorita ya no me quieren dar ni los bancos tampoco. El 22 de mayo, los representantes de los ministerios de Trabajo, Finanzas y Educación firmaron un acuerdo con los dirigentes de los jubilados. Según el compromiso, los pagos habrían empezado desde junio. Nos damos con la cruda realidad de que fuimos burlados nuevamente. Fuimos burlados nuevamente porque no hay ningún cronograma. Y lo que han hecho es pagar a los que tienen palancas. Por ejemplo, le pagaron al hermano del presidente y pagaron a muchas personas que tienen amistades en el gobierno. En Napo, el gobierno mantiene una deuda de 6 millones de dólares a un total de 300 maestros jubilados. De este grupo, 109 carpetas están calificadas y esperan el pago de sus incentivos. Ali TV, tu televisión amazónica.